Hola buenas, miércoles 23 del 3 de 2016, miércoles 23 de marzo de 2016 Estamos con este ejemplar de almez, uno de los almez de los que vais a poder disponer en el canal Y un almez que llegada su segunda primavera, vamos a proceder a quitar el ápice, a podar ese ápice En favor de esta otra rama, que era una rama lateral y que la hemos colocado ya como ápice Deciros que el año pasado, en esta parte del árbol se practicó un descortezado anular Un descortezado anular que provocó que esta parte del árbol creciera menos En favor de esa otra ramita que venía justamente detrás Vamos a pincharlo en el sustrato Una rama que por cierto tenía bastante vigor Y vamos a ver que ocurre, a ver si quiere agarrar o no quiere agarrar Bueno, bien, herida más o menos grande Vamos a intentar curarla Aplicando nuestra... lo voy a hacer porque como solamente es un corte Tampoco vamos a perder mucho tiempo en curarlo, ¿vale? Pero vamos que en las heridas grandes es interesante aplicar pasta selladora Conviene que el corte sea con alguna forma de sesgo, con alguna inclinación Y nada, esto ya está Ha sido rapidito y nos lo va a agradecer nuestra amiga Bueno, pues aquí tenemos nuestro almez Y vamos a hacer una cosita Lo primero que vamos a hacer es colocarle un alambre en estas ramas bajas Un alambre de... solemos trabajar con estaño Y solemos... trabajamos con algunas plantas, con bastantes plantas Y solemos recuperar los alambres Los alambres que utilizamos para ir manejando las ramas de nuestras... De nuestras plantas, de nuestros árboles Alambre de estaño, como ya os digo, reciclado Puede ser que en una época de frío no responda bien y se parta Pero por norma general Por lo menos dos o tres alambrados Sí que resiste Ya estamos reciclando Muy bien Bueno Pues ya os digo, almez Le he dicho, creo que he dicho dos años Tiene tres años El segundo año se le practicaron unas Una serie de operaciones, como os he dicho Como el descortezado anular Para provocar el crecimiento De ramas Por la parte baja Que como estáis viendo Más o menos Estamos llevando Estamos llevando hacia Hacia buen puerto Bueno Pues básicamente eso es lo que vamos a hacer Vamos a alambrar Luego después alambraremos también las ramas Las ramas que tenemos por aquí Con un alambre más finito Y nada Vamos a hacerle Vamos a hacerle su pequeña Su pequeña poda Tenemos nuestra tijera Que vamos a limpiar Porque estamos trabajando Con otros árboles Aparte Ya estaba limpia Cuando acabamos de trabajar De la vez anterior Pero es interesante siempre El corte limpio Y la Y la tijera también El corte limpio Y la tijera también Vale Pues nada Vamos a hacer una pequeña poda Vamos a podar Más o menos Igual Todo el árbol Aunque no lo comente Estamos Finalizando el corte O realizando el corte Sobre una yema Que va dirigida hacia abajo O por lo menos Eso intentamos No siempre es posible Pero mientras sea posible Una yema dirigida hacia abajo Que va a favorecer Luego la salida natural De la rama Vamos a hacer una poda Suavecita Estábamos esperando Este momento Que ya es primavera Que ya se ven Los Los Brotecitos Porque el invierno También tiene trabajo Y tiene cosas que decir En esto de las En esto de las podas Según vamos subiendo Hacia la parte alta Del árbol La poda va siendo Un poco más drástica Preparando el árbol Para tener ramas más fuertes Recordar que cada vez Que hacemos una poda En realidad Lo que estamos haciendo Es revitalizar Las ramas Que vamos dejando Que vamos dejando Sin podar Las ramas Que vamos dejando Sin podar Las ramas Que estamos podando La parte que queda En el árbol Lo que no hemos podado Eso se revitaliza Y coge Y coge fuerza Bueno Pues ya tenemos aquí Nuestro almen Más o menos puesto al día Ahora como siempre Me daré una vuelta Por debajo Y iré mirando despacito Pero bueno Aquí tenéis Uno de los Arbolitos Que en poco tiempo Tendréis opción De poder adquirir Venga Hasta la próxima Sed buenos